Kulimaya Kulimaya Kakuumbana teme, hego wale, salifirime Ichupo, ichupo, wale, ichupo, dikuburobe Mame noma wawupua, wadampo kuladila Igan da sinana mama, ikupo mute Kadie muyewe, ikadembo, nijigushibili wawutuka Igan da sinana mama, ikupo mute Kadie muyewe, ikadembo, nijigushibili wawutuka Kurima, 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 yo, da waltuka Igan da mabongu, saluna Mupio, pamule, moana Igan da mwali, mamata Igan da mwali, mamata Igan da kuchibili wawutuka Igan da mwali, mamata Igan da mwali, mamata Igan da kuchibili wawutuka Ambuenácora, los soldados, todos crema sus nombres, Se 600 ребят, el nuevo hasta la la mayoría, Música 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 Música